Ingecus, especialista en la creación y mejora de explotaciones ganaderas, patrocina este espacio. Ingecus, una nueva forma de hacer las cosas de siempre. Miren ustedes, tener a ganaderos de PRS siempre es un placer, pero si el ganadero es de la tierra de una, pues ya mucho más. Y este es el caso porque tenemos un ganadero de caballo andaluz, pero de Castilla-La Mancha, en concreto de Toledo. Es Javier Sanz Roldán, responsable de la Lleguada Sanz Roldán. Hola Javier, bienvenido a Rienda Solda. Muy buenas tardes, Isma. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos, en este stand, que es el stand de la Asociación de Ganaderos de Castilla-La Mancha, de caballo PRS. ¿Cómo estás viendo este SICA? Pues hombre, a ver, la verdad que hay mucha motivación, lo que ando un poquito disgustado y desconcertado, que es, pues como muy bien has dicho, soy un joven ganadero, que un poco se está orientando en lo que es el caballo de PRS española. Y con los distintos cambios y con las distintas modalidades que hay en los jueces actualmente, pues la verdad que ando un poquito desconcertado. Entonces, para los jóvenes ganaderos semejantes a mí, pues no sabemos realmente cuál es la orientación que debemos seguir para conseguir un caballo de élite y un caballo que pueda estar en los puestos más altos. Entonces, como los jueces entre sí no se aclaran ellos, pues los jóvenes ganaderos ni los antiguos se aclaran. Entonces, yo creo que hay que buscar una solución de cara a eso para que la vida del ganadero sea más motivadora a la hora de criar y sea mucho más fácil, porque ahora mismo la gente se está desilusionando un montón. Entonces, hay que buscar una solución a esto, porque si no, a tarde o temprano, la motivación y las ganas que gente como yo o yo mismamente frecuentamos ahora mismo, pues las dejaremos de tener. Eso no puede ser, no se puede perder la ilusión, y menos con la gente joven del PRS, que es la que viene empujando. Eso no puede ser. Eso no puede ocurrir, pero al fin y al cabo es que estamos muy desconcertados. No sabemos realmente lo que se pide ni lo que se quiere. Entonces, o esto cambia o el PRS va a dar un mejor muy grande, porque las nuevas generaciones, que somos entre comillas las que tenemos que tirar del carro, si no nos ponen facilidades, no que nos enseñen, porque cada uno debe de aprender en su casa o con sus medios o como nosotros mismos veamos, pero tenemos que tener unas directrices claras, y si no las tenemos es muy complicado. Para saber qué criar, qué es lo que se está buscando, claro. Ese es el problema, es que no se sabe qué criar. No se sabe si caballos de 1,70, si caballos de 1,65 y que se muevan. Ahora mismo no hay nada claro en este mundo. Entonces, yo creo que hay que darle una vueltecilla a eso, y es lo que debería de quedar claro ahora. Pero dicen en ANCE que el año pasado sacaron ese handbook un poco para saber qué es lo que se está buscando. Este año han puesto en marcha un comité técnico de jueces para que controlen esto un poquito. ¿Tú crees que todavía no se están viendo resultados? Hombre, algo se está viendo. Claro está, pero yo creo que hay que darle una vuelta y hay que mejorarlo. Y sobre lo que se ha trabajado este año, pues seguir trabajando y mejorar hasta alcanzar el punto de equilibrio, que yo creo que todavía no se tiene. Pues dicha que da esta queja, ahora vamos a ver cómo cría San Roldán. ¿Cómo son tus ejemplares? Cuéntanos. Pues principalmente los caballos de la yeguada San Roldán son caballos con mucha funcionalidad, con mucho movimiento. El estandarte de nuestra yeguada es inédito, el padre de Nero, y en torno a él hay ya una serie de yeguas, que es la que están haciendo yeguada, y dentro de esas yeguas también las hemos echado con caballos míticos, como puede ser Fuego, como puede ser Gazapo, que ahora mismo está en Atlanta, y otra serie de caballos. Pues lo mejor de la raza. Lo mejor de la raza, mismamente. Porque es que la yeguada San Roldán lo que busca es crear raza y funcionalidad, pero principalmente la funcionalidad, sin descuidar la raza, cuando la mayoría de los ganaderos lo que están creando es raza. Está claro que crear un caballo es muy bonito, pero yo creo que el objetivo es crear un caballo de deporte, y un caballo que pueda competir con las distintas razas que a nivel internacional están funcionando. Entonces, eso es lo complicado, porque crear un caballo bonito, o creas un caballo grande, de 1,70, 1,69... Pero que no vale para nada. Exactamente, hay que crear un caballo de trabajo y funcional. Ese es mi objetivo y es por lo que estoy luchando ahora mismo. Pues ese es un objetivo, una cosa que se ha peleado mucho siempre, durante muchos años, porque se decía, había mucha gente que decía que los caballitos, los caballos españoles eran estampitas, que solamente servían para pasear, y eso es una cosa con la que hay que acabar. Yo creo que esos son tópicos que siempre ha habido, pero ahora se está creando bien, hay mucho caballo bueno. Antes, en los concursos, había una serie de caballos que destacaban, pero ahora, gracias a Dios, en los concursos hay una serie de caballos, bueno, una serie de caballos no, la mayoría son caballos muy buenos, y gracias a eso se ha logrado que los ganaderos sigan motivando y que sigamos ahí. Un ejemplo es la sección 12 de este SICAP, que de 25 caballos es que hay 15 ejemplares que se pueden quedar entre los tres primeros, porque es que esos 15 ejemplares son buenísimos, y entonces hay una competencia espectacular, que eso realmente es lo que hace darle algo de vida a esta competición. Es el campeonato del mundo, el nivel máximo se supone que tiene. Pues como es el campeonato del mundo, yo creo que los jueces deberían estar a la altura y tener un criterio claro. Entonces, una vez que se tenga ese criterio, el mundo del press subirá mucho más todavía. Es la fuerza, es el empuje, es la naturalidad y la alegría, y eso, de la gente joven, de la sangre joven, que sabe lo que quiere y que a lo mejor ven cosas que no ven la gente más mayor, como es ese cierto inmovilismo que hay en las instituciones, Javier, ¿qué es lo que veis? Aquí ya me estáis queriendo tirar de la lengua, pero yo con el tema de las asociaciones, considero que hay un trabajo para organizar todo esto, hay un trabajo muy grande detrás, y yo ahí no me voy a meter en si lo hacen bien o si lo hacen mal. Simplemente que lo hagan mejor. Pues Javier Sanz Roldán, un placer tenerte en rienda suelta, un ganadero de español, toledano, al que le estamos muy agradecidos por estar en rienda suelta. Pues muchísimas gracias a vosotros también.